Hola. Luis, ahora no es momento. Tengo que empezar las consultas ya. Solo será un momento, créeme. Pasa. ¿Qué bien? ¿Qué hay de malo en conceder una entrevista para que la gente conozca la labor que haces? ¿Cómo dices? ¿Por qué no quieres hablar con esa periodista? ¿Con tu amiga? ¿Te manda ella? Sí, con mi amiga. Y no, no me manda ella. Es que no entiendo por qué no quieres hacer la entrevista. Creo que eso no es de tu incumbencia. Me importa más de lo que crees. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Tú recuerdas que te dije que las mujeres como tú estáis destinadas a cambiar el mundo? ¿A qué viene eso ahora? Pues que esta es una ocasión inmejorable, Luz. Porque si alguna chica de las que lee esa revista quiere ser médico, tú vas a ser un referente en el que fijarse para seguir por ese camino. Mira, te voy a ser sincera. A mí esa revista no me gusta nada. Pero si es nueva. Y han hecho un reportaje sobre el nuevo perfume y sobre la empresa que ha quedado impecable. No necesito que nadie venga a meter las narices en lo que hago. Pero vamos a ver, ¿por qué esa resistencia en hablar de tu trabajo? ¿Qué es lo más importante de tu vida? Es tan importante que lo antepones a cualquier relación. Así que es eso, ¿no? Perdona, no quería decir eso. ¿Cómo puedes ser tan infantil? Infantil, yo. Sí, sí. A tu edad tendrías que aceptar un no por respuesta. Tú y tu amiga la periodista esa. Tu amiga, bueno, o lo que sea. Así que es eso, ¿eh? ¿Qué? Que estás celosa. Claro. Y por eso no quieres concederle una entrevista a Celia. Por favor. Venga. Reconoce que te molestó vernos hablando en la cantina. ¿Y qué si os vi? La cantina es un lugar público. Puede pasar cualquiera. Luz, no importa que admitas que te dolió un poco vernos juntos. Al igual que a mí no me importa admitir que... que sigo enamorada de ti. ¿Sabes qué? Estoy harta. Estoy harta de hablar de nosotros y de la maldita entrevista. ¡Márchate! Luz, por favor. Por favor. Luis, no me obligues a ser maleducado. Un saludo... Gracias. Uni. ¿A la edad? Gracias.